Vamos a hacer campos en una pintura naiz. Lo primero que tenemos que utilizar es un pincel angular, chato, con mucho pelo. Vamos a utilizar de fondo pintura acrílica blanca. Siempre utilizamos blanco de fondo como para que puedan fundirse muy bien los colores uno al lado del otro. Entonces la primera, esta es una loma por ejemplo, la vamos a ir marcando con blanco y a partir de ahí vamos a ir agregando color. En este caso elegí amarillo. Vamos a empezar con el amarillo y dejamos el fondo blanco y vamos de un lado al otro el pincel. De esta manera se va corriendo la pintura y unificando y cuando yo quiero ir dando sombra voy a ir agregando a este blanco y este amarillo. Vamos a cargar en este caso ocre. Con el mismo pincel sin descargarlo vamos a ir de un lado al otro y fíjense, ahora voy a hacer un movimiento que voy juntando el amarillo con el ocre hasta que yo vea que se funden los colores. Así vamos a ir agregando, vamos a agregar un poquito más de ocre si queremos oscurecer, volvemos a cargar y empezamos de la base, donde yo quiero que quede más oscuro y vamos de un lado hacia el otro. Vamos estirando la pintura hasta que se va uniendo y casi no se nota la diferencia entre el amarillo y el ocre. Generalmente en la parte superior es mucho más iluminada. Con el mismo pincel podemos volver con el blanco. Fíjense, vuelvo a cargar el pincel, la puntita del pincel y en la parte que yo quiero iluminar más, vuelvo siempre ida y vuelta tratando de estirar la pintura. Podemos seguir cargando, vamos de nuevo, hasta que se van fundiendo los colores. De esta manera es la mejor como para que nos quede pareja la pintura y se vaya unificando. Sigo estirando, puedo ir hacia abajo porque no se va a mezclar y siempre si necesito voy volviendo a cargar, en este caso ocre, amarillo, vuelvo con el blanco hasta que quede iluminado. ¡Gracias!